Queríamos comentarle un poco lo que pensamos llevar adelante el jueves 24 a las 20 horas en el Leonardo Fabio. Vamos a concretar un año más con los destacados, destacados, notable, reconocimiento al mérito de la institución y este año hemos agregado el post-mortem. Lo que queremos comentar es un poco la propuesta de las personas que han sido. Adi Iguan propone a Rosa Cámpora como ciudadano notable. Gabriel Dana, que es el presidente del barrio Güemes, propone al licenciado José Camino como ciudadano notable. El centro de vecinal del barrio Belgrano a María Marta Maldonada como ciudadano notable y destacado. El centro de vecinal Belgrano también propone a Roberto Benito Belletti. También con ciudadanos notable y destacado. Diego González y Emiliano Candico, Analia Rosa como ciudadana destacada. Alpi, Adiüin y centro de vecinal San Justo, Analia Rosa también como ciudadana destacada. Alfredo Asensio, al doctor Luis Pérez Seguiaro como ciudadano notable. La Cruz Azul, Grupo Gesta y la Fundación Escuela Bíblica Evangélica son los que proponen también al doctor Luis Pérez Seguiaro como ciudadano notable. El centro de vecinal del barrio Palermo propone al doctor Eduardo Macetti como ciudadano destacado. El centro de vecinal del barrio Palermo propone a Federico Arza como ciudadano destacado. El Grupo Gesta a Graciela Leceli, ciudadano destacado. La Escuela Vero Peñalosa propone a Farfán, Chávez, Rocío Soledad como ciudadano destacado. La Sociedad Italiana de Socorro Mutuo, a Matías Bosa Maldonado, ciudadano destacado. Melina Belén Rivero, al profesor Pablo Toranzo como ciudadano destacado. El centro de vecinal del barrio Palermo, a María Isabel Moral como ciudadano destacado. Alpi y Adiwán proponen a Cooperativa Comunical y el Diario, reconocimiento al mérito. El instituto Mariano Moreno, nivel inicial, propone a la institución por los 50 años de su fundación. El sindicato del seguro propone a la señora Marilina Amaya, que es el reconocimiento post-mortem, que es la creadora del carlón. Alpi propone a Juan Antonio Bertazza y la Sociedad Italiana de Socorro Mutuo, a Vittorio Chantor, también el reconocimiento de post-mortem. Esas son las distinciones que tenemos para este año. Luego, el día miércoles, en una sesión secreta, vamos a definir 12 concejales, las personas que van a ser designadas para este año, ciudadanos destacados, destacables, la institución al mérito y el post-mortem. Gracias. 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 Gracias.